Ya tengo pronóstico, descontrol, no vamos a ver el sol Y si tú confías tráeme dos y más frías que su corazón No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy Y este party no se acaba y si acaba es porque me voy Y no me voy hasta que prendan las luces Hasta que la vista se nuble Y olvidemos nuestro pasado Este feeling se haga costumbre Que se rompe el suelo, baila, na-na-na-na-na, baila Dale, replay, baila, na-na-na-na, baila Dale, replay, baila, na-na-na-na, baila Dale, replay, baila, na-na-na-na, baila Vente que se prendió mi gente Confía en tu mix y vente Cruz siempre presente Mix it up No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy Y este party no se acaba y si acaba es porque me voy Y no me voy hasta que prendan las luces Hasta que la vista se nuble Y olvidemos nuestro pasado Este feeling se haga costumbre Que se rompe el suelo, baila, na-na-na-na-na, baila Dale, replay, baila Na 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 baila, gallery play baila Na 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 baila, gallery play baila Na 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 baila Gracias por ver el video.